Muy bien, aquí tenemos la futera. Vamos a abrirla y recordad, este break va por orden de elección, es decir, al final del vídeo, para que todos tengáis el mismo hype, al final del vídeo haremos el sorteo de orden de elección de las cards. El que le toque el número uno va a escoger, obviamente, la carta más top que él considere. Aquí tenemos cuatro miniboxes, aquí el resto de la caja, que esto luego sirve para poner top loaders. Esto lo dejamos por aquí. Tenéis aquí al lado, por ejemplo, os van saliendo algunas de las cartas que nos pueden tocar. Por ejemplo, estas de Sergio Busquets, que es la primera vez que firma con ellos. Y es Onkar, sobre todo. Ronaldinho también, la primera vez que firma con Futera. Esto sería un hitazo brutal. Ojalá saquemos una de estas, porque telita. Para mí, si no se hubiera dedicado tanto a la fiesta, sería el GOAT. Pero vamos, a nivel de talento y de estilazo, qué tío, Ronaldinho. Vale, pues veremos. Ya veis ahí las miniboxes. No es un formato de packaging que me guste mucho. O sea, la caja grande, sí. Esta es así, no tanto. Vale, por aquí nos viene algo. Allí. Vale. ¡Oh! Pues empezamos fuerte. ¡Opa! ¡Opa! Ahí estamos. Ahí estamos. Empezamos con una base de Messi. Esto siempre es bien. Esto que ponen para que no bailen las cartas. ¿Vale? Venga. Vamos allá. The Greats. Messi. Luego tenemos a Hakimi. Defender. Con Marruecos. ¡Uep! ¡Hostia! Pues ya es la firma. ¡Steve! ¡Hostia! Se me ha colado aquí. Pues es firma un cart. Steve McNamanan. ¡Mac! ¡Ma-na-man! Sí. Por detrás, Salah. Y la numeración es a siete solo. Inglaterra. Auto-on-cart. De Mac-na-ma-nan. No, Mac... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, decidlo vosotros. No me vaciléis. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tremendo. Tres de siete. O sea, esta tiene pinta de ser la... Top one, top two del break. La quitamos de estos sleeves que ponen ellos. Ese sleeve solo por dos... Está unido por solo dos laterales. Esto fuera. Le pondremos sleeve. Auto-on-cart. Pachi, ¿qué tal? Gracias por el follow. Le metemos top loader, porfa. ¿Qué tal? Por ahí nos ha hablado Klein. ¿Cómo estás? Suerte. Bondador que comenta hitazo. Hakimi. Le ponemos sleeve por aquí. La de Messi, que es insert the grades. Todo lo que sea Messi nos interesa. The grades por aquí. Luego nos habíamos quedado con Mohamed Salah. Next. Warren, Zaire, Emery. ¿Qué más? Con camiseta de España, Rodri. Y con la de Inglaterra, Bukayo Saka, que será numerada a 30. Recordad. Seguramente nos salga el insert the heritage. Seguramente tienen que salir dos. Que tuvieron un error de producción. Entonces la parte delantera es correcta. Pero por detrás sale otro jugador. Entonces mandará la parte delantera con la numeración trasera. ¿Vale? Esto, en el otro vídeo ya mandamos la claim a Futera. donde te obligan a cortar la carta por la mitad, por en medio de la numeración. ¿Vale? Y nos mandarán luego otra carta, la correcta, digamos. ¿Vale? La carta cortada, ya por ejemplo, del otro break ya la mandé a su propietario. Y ahora está pendiente de recibir la otra, que la recibiré yo y ya me pondré en contacto. ¿Vale? Pues por aquí. Estas no están numeradas. Estas serían lo que dirían un rookie, ¿no? ¿Vale? La metemos por aquí. Vamos a hacerlo bien. Y metemos slip a todo. ¿Vale? Pues por aquí nos ha salido la firmita. Las, veis, insert de Messi, de Grades y paralel de Saka. A solo 30. Vale. Genial. Lo metemos por aquí. Y de Grades. ¡Ole! Venga, segunda. A ver qué numeradas salen por aquí y qué hit. Había jugado en Liverpool, Madrid y Siki. El bueno de, ¿cómo lo decir? Mac. Na man, na man, na man, na man. Por aquí nos viene Sáliva. Ya habéis visto por detrás. Me hace las cosas a controlar. Me tengo que adaptar un poco a estos directos porque tienes que irle metiendo de todo. William Sáliva. ¡Sí! Ahí estamos. William Sáliva con Francia. Casemiro con Brasil. El bueno de Antoine Griezmann con Francia. Chavis y Mons con Holanda por detrás. Sáliva, que era repetido. Pero este es paralel, porque es la versión plateada, que es a 69. Bueno, al menos no es repetida. Pero, bueno, ya suele pasar en muchos packs de otras colecciones como Tops, Panini, que a veces sacas el mismo jugador, pero en paralel seguido. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Por detrás nos vendrá Insert, que es The Greats, de Iker Casillas. Not bad. Nice. Bueno, The Greats, interesantes. De momento Messi y Casillas. Vale, ¿y qué tenemos por aquí de Heat? Que comenta Ken Motar. Estas cards son preciosas. Buenas tardes a todos y suerte a los participantes. Igualmente. A ver. Me pinta de ser Jersey. Hostia, pues no sé quién es. Italy Paolo Dicanio. Tiene pinta de ser leyenda antigua, ¿eh? Estas. History Makers tiene trozo de camiseta. A ver. Es camiseta esto y esto. A veces son un poco pequeños. Algunos sets. Los. Las ventanas de patch. Pero, bueno, el diseño no está nada mal. Les falta, obviamente, a veces el. Tener la licencia de los equipos. O de las selecciones. Y es 20 de 29. Y nos comenta. Esta carta. Bueno. This card captures the time in Paolo Dicanio's football history. Featuring a piece of his Lazio game jersey from a match. 2004 and 2005 season. O sea, utilizada en un partido con la Lazio en el 2004-05. Ahí estamos. Y no sé si ya voy a enseñar por detrás la de... Magnamanan. Mac. Mac. Macmanaman. Brutal. Me encanta. Ya podemos hacer un gif o algo con sonido. Y la firmó, esto no... Perdónate que no lo he oído antes, eh. La firmó el 26 de marzo del 23 en Glasgow. Muy chulo que cuando ponen estas cosas. Nos ha seguido Márquez. Muchas gracias. Este no lo conoce nadie. Vale. Creo que no era el único. Vale. Gracias. Vale. Pro Magnamanan. Sí. Adaptable icon. Gracias por el follow. Tercera box. Minibox de Putera. Ahí un bot de los guapos. Vete, mándalo a paseo, por favor. Ups, he terminado. Ups, se ha ido. Por aquí. Qué mirad, bobo. Qué mirad, bobo. Qué mirad, bobo. Anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá, hombre. Aquí se viene un buen tocho. Sé parecido a la de antes. Entonces, vamos a verlo. Por delante. Next, en formato paralel de Rico Lewis. Y The Greats, por detrás de Wesley Schneider. Not bad. Está a 14 de 15, solo. Blue Paralel. Rico Lewis. Next. Ponle Top Loader, por fa. A ver. Wesley Schneider. The Greats. Dusan Vlahovic. Por aquí el hit. John Stones. Entonces. Ahí vamos con la Heritage que os comentaba antes. Alessandro Bastoni. Que veremos por detrás. ¿A quién tiene? A Erling Haaland. Lástima que no fuera al revés. Porque entonces sí que tendríamos la carta de Haaland. En cambio, en este caso, será la carta de Bastoni que nos van a mandar numerada, como pone aquí, a 32. O sea, nos van a mandar en principio las 6 de 32 de Bastoni bien impresa. ¿Vale? Para eso yo tengo que mandarles un vídeo rompiendo la carta por en medio. Con unas tijeras mismo. Vale. Pues a 32 solo Alessandro Bastoni. Heritage Insert. Luego. The Clan Rise. Y Vlahovic, que lo había dicho antes. Y por detrás tenemos a Rodrigo. Not bad. Y el Hit. Pues este ya bastante mejor. Tiago Silva. Game Used. Memorabilia. Con dos trozos de patch. Aquí. Y aquí. ¡Sí! Muy chula. Virtuoso. Con camiseta de Brasil. Y 4 de 4. Not bad. Muy buena. 4 de 4 solo. De un grande como Tiago Silva. Y nos pone por aquí que la utilizó en un partido como visitante con Brasil. En un calificatorio internacional contra Colombia en el Metropolitano Roberto Meléndez el 5 de septiembre del 2017. Esto está. Es muy chulo cuando te ponen o qué día firmó o qué día utilizó la camiseta. Esto es un detalle fantástico. Este diseño me parece mucho más conseguido, por ejemplo, que este. Este lo encuentro más soso a lo mejor. Y aquí he añadido más colores. Porque realmente Putera sí que tiene siempre un diseño muy limpio. Muy nítido. Donde manda sobre todo el blanco. Como veis en todas las Bays. O hasta en los Hits. Y que ya vayan poniendo algo más de colorido también es bueno. Pues nada mal. Esta 4 de 4 solo. Tiago Silva. Muy buen hit. Puede que sea a lo mejor la Top 1 a la hora de seleccionarla. Cuando toque elegir cart. Not bad. Bueno, pues firmita. Un cart que cuesta de... No la certifica la box. Y este patch a solo 4. Muy bueno. El otro día sacamos One of One. Que no era un cart. Era firmado con un trozo de papel. Seguimos con Manuel Ugarte para Uruguay. Uruguayo. ¡Chú! ¡Panen chú! ¡Chú! ¡Sí! Ahí apareció el bicho. En formato Bays. Pero apareció 18 de 55 de Manuel Ugarte. Pink Parallel. Luego tenemos a Cristiano. Y por detrás a Upamecano. Buena selección de Grades que estamos haciendo de momento. Upamecano por aquí. Sandro Tonali. Y luego nos viene el hit. Pasaremos por acá. Ahí está. Alejandro Garnacho. Buena garta. Gran jugador. Next. Y por aquí la otra Heritage que es Riyad Mahrez por delante. Y por detrás. Numerada 29. Es Clint Dempsey. 10 de 29. Recordad que esta la mandaremos también. A no ser que el que la haya ganado pida lo contrario. La romperemos y esperaremos que nos manden la carta bien editada. 10 de 29. Por aquí. Lautaro Martínez. Tonali por aquí. Y el hit y última carta del break. A ver, a ver. Oh, Leroy Sané. Bueno, not bad. Diseño también distinto. Game used memorabilia. Esto es importante porque marcas como Panini hoy en día. La mayoría de jerseys que van saliendo. O que sacan al mercado. O no son game used. O a veces es que no tienen ni nada que ver con el propio jugador. Que entonces ya me dirás tú la lógica de sacar una jersey carta. Y esta es a 21. 14-21. Y nos dice que lo utilizó con el Manchester City. En un partido. Contra el Wolverhampton Wanderers en el Ezihat. En octubre del 17. Pues tienen su edad también las camisetas. Vale. Pues a ver si tenemos por aquí esto. Ya lo tendríamos. Bueno. Es disfrutón a la caja. La verdad. Sí que es bastante cara. El producto es bastante caro. Pero realmente. El acabado en general. Sin tener en cuenta. Este error de producción de la Heritage. El acabado es bastante bueno. Faltaría un poco mejorar. Las ventanas de los patches. Y que fueran un poco más grandes. Porque a veces quedan un poco pequeñitas. Pero a nivel genérico. Bueno. Poco a poco van mejorando. Los de Futera. Entonces. Vamos a hacer el recap rápidamente. Los de Grades. Me falta uno por ahí. Next. Y Next por aquí. Vale. Las básicas. Sería. Xavi Simons. Casemiro. Griezmann. Saliba. Hakimi. Rodri. Salah. Tonali. Lautaro. Aquí el Grades que me faltaba. John Stones. Dickland Rice. Upamecano. Rodrigo. Y Vlahovic. Estas serían las básicas. Luego. Tenemos. Los inserts. Por ejemplo. Las dos error cards. De Heritage. De Bastoni. Y Marrez. Que serán a 32 y 29. Vale. ¿Qué tal Julio Gil? Gracias por el follow. Ya estamos acabando el break. Así que si no quieres spoilers. Espérate que lo colguemos. Espérate que lo colguemos. Luego. Más inserts. Teníamos. Insert normal. Next. De Garnacho. Y de Zaire Emery. ¿Vale? Y luego de Rico Luis. En paralel. 14 de 15. ¿Vale? Numerada bajita. Al final van saliendo varias numeradas. Que está bien. Paralels de la básica. Tenemos. A Ugarte. A 55. A Sáliva. A 69. Y a Bukayo Saka. A 30. Numeraciones random. Que también molan. Y luego inserts. The great. Sin numeración. Pero que son leyendas. Wesley Snyder. Cristiano. Iker Casillas. Y Messi. Siempre. Tener a estos dos. Siempre. Es interesante. Muy bien. Genial. Entonces. Aparte de estos. Los hits. ¿Qué nos ha salido? History Makers. De Paulo Di Canio. 20 de 29. Luego. Leroy Sané. Game Use. Memorabilia. A 21. La de Tiago Silva. Que es la que estéticamente me gusta más. De todo el break. Y que además es a solo 4. Y Last Mate. 4 de 4. Y la firma de Steve McMahon. Lo he dicho bien ahora. A la sexta. 3 de 7.